Gracias, señor alcalde. Yo también le doy gracias a Dios. De verdad me da mucho gusto escucharle a D. Gapis, que en su primera palabra le da gracias a Dios, es lo más importante. El pueblo tiene derecho, y sobre todo la gente que tiene muchísimas necesidades, tiene derecho a vivir mejor. Y tiene derecho a vivir mejor como consecuencia de su esfuerzo, de su trabajo. Nuestra patria debe crecer, nuestra economía debe mejorar, pero nuestras autoridades deben ser honestas, sacrificadas y esforzadas para cambiar la vida de los demás. Y para mí el día de hoy es un honor y un orgullo venir a saludar un esfuerzo muy grande de este pueblo, muchos años. Pero antes de dedicar las palabras para esa obra tan majestuosa, quiero recordarles a todos ustedes un esfuerzo que Virú viene cambiando en muy poco tiempo. Gracias, señor alcalde, y estoy tratando aquí de recordar las cosas que juntos hemos logrado sacar adelante. Quiero recordar aquí al alcalde de Santa Elena, en su pueblo, la obra de Alcantarillado, de Agua y Alcantarillado en su zona. No tuvimos la oportunidad de inaugurarla, pero ahí está esa obra que sirve para tu pueblo y para otras zonas. Aquí está el consejero de su momento, hoy primer regidor, y está esa licitación que logramos que se impulsara antes que se vaya a Pepe Murcia de la carretera que conduce Panamericana, Puerto Morín, y que ya le va a cambiar la vida a todos. Yo cuando llegaba, porque son las playas más hermosas, llegaba con mis riñones allí en mi boca, como era el edificio. Una obra importantísima que junto al alcalde, Ney Gámez, ya, venimos desde el pasado impulsando, cuando él estaba hinchado, pero sobre todo ahora fiscalizando. Esa obra que ya se está terminando y que está obra en el mar ya, me refiero al muelle pesquero artesanal más importante, moderno, casi 14 millones de soles financiado por Fondepes, Ministerio de la Producción. Yo he estado con varios ministros, se frustró una vez, pero ya está hoy culminándose. El drenaje del proyecto Chaymochi para el problema que tenemos de la napa freática. Y sin lugar a dudas, hay personas que con su corazón luchan por sacar adelante a sus pueblos. Y en muy poco tiempo, vamos muy pocos meses de esta gestión, y hay muchos logros que mostrar. Con el esfuerzo de los técnicos, de los regidores, del alcalde, se han logrado muchas cosas y nosotros lo hemos acompañado. Tres colegios, tres colegios que hemos ido juntos ante el ministro de Educación. Miren, tres colegios en esta gestión, el colegio de Santa Elena, el colegio del Alto, y el colegio de San José. Entre todos ellos, 22 millones. Gestión del pueblo de Virú, del alcalde, junto al congresista Elías Rodríguez, miembro de la Comisión de Presupuestos del Congreso de la República. Y antes, el colegio del Carmelo. El colegio del Carmelo es un colegio hermoso, de 10 millones de soles. Ahí está por ahí el alcalde del Carmelo, se paralizó y sigue ahí esa obra que ya se culmina. Vengo el lunes a inspecionar junto al alcalde, junto al teniente alcalde, sobre ese colegio. Con un alcalde que no recuerdo la zona, trajimos las primeras aulas prefabricadas. Con el alcalde de Huacaquito, estaban en un lugar terrible los niños. Y con los demás alcaldes, y con el alcalde provincial que puso el dinero para el traslado, porque yo lo vi que a la región le manden 90 aulas prefabricadas. Y lo único que tenía que hacer la región era pagar el transporte. Ya estaban las aulas ahí, y otros pueblos también las requieren. Entonces tuvimos que luchar, y ahí están todos los alcaldes que nos acompañaron. Recuerdo una alcaldesa en especial, de nuevo Chao, que insistía y insistía. Oye, yo ya hice mi parte, ahí están las aulas. El alcalde presentó los papeles, con los planos. También el de Víctor Romulo, el alcalde de Santa Elena, fuimos. Y entonces, ¿qué cosa dijo el alcalde? La provincia dijo, yo pago el traslado. Yo pago el traslado de esas 30, 33 aulas prefabricadas, para que no se demore tanto en Lima. Pero en un disminuo a este pueblo, porque ahora le corresponde a la Eugenia, a la región, instalarlas. Y según tengo entendido, aún no se instalan esas aulas. Entonces, si se gestiona aulas para que lleguen a la libertad, 33 a Virú, esa fue mi parte. El municipio que no tenía por qué pagar, decir, yo aquí doy el dinero para que las traigan. ¿Dónde está la otra parte de la región que tiene que levantarlas, y ponerlos al servicio de la gente? Bueno, quiero dar cuenta, también a todos ustedes, que hemos tenido 60 reuniones con el Ministerio de Cultura. Y ahí empezamos un poco, yo siempre lo he conocido, Ney Gámez, tranquilo. Ahí ha sido la primera vez que lo he visto, bien molesto. Porque nos ponen muchísimas observaciones y grandes problemas. Y tratamos, buscando que la zona de Bitín, la Huaca Santa Rosa, tengan derecho a su electrificación. Compartiendo la alegría, compartiendo estos logros con toda la población, dirigentes, alcaldes de los pueblos, todos los regidores. Compartiendo esta alegría con toda la provincia de la U. ¿Para cuánto llegan ustedes? Bueno, mira, estamos ya en los finales de aquí, ya se hará el proceso de selección, el tema de la licitación, para que en dos meses, dos meses y medio, ya deben estar iniciándose los trabajos aquí en la Polichía, con los 97 millones que se podrían lograr, con el sistema de agua y alcantarillado para vivir. ¿Y en el caso de una canción de Puebla y el Puente Tifú, con toda la red? Y claro, mira, ahora pues nos encontramos con un alcantarillado totalmente colapsado, un alcantarillado que tiene un promedio de 50 años de antigüedad. Y creo que es un justo, lo necesario, para que el gobierno central ponga sus ojos aquí en la provincia de U. Nosotros somos la capital de la exportación que genera muchísimas divisas, generamos miles de puestos, más de 60 mil puestos de trabajo aquí en Virú. Y somos parte del desarrollo importante de la provincia de Trujillo. Imagina, el agua de acá de Virú, se va a Trujillo, a un 60% de la provincia de Trujillo, en el tema de agua potable, y era creo lo justo que el presidente ponga sus ojos en Virú y pueda invertir en sus 97 millones para mejorar nuestra carga de vida de todas las poblaciones de la provincia de Uruguay. Consiste en cambio de toda la red, es decir, en su totalidad, absolutamente todo. Es un proyecto nuevo, va a haber pozos, va a haber tanques elevados, va a haber todo el sistema de la red de agua y alcantarillado, pozos, inociación, absolutamente todo, por eso esta suma de 97 millones está dando un lugar a la provincia de Uruguay. ¿Por qué se llevaba a poner un proyecto de agraria y alcantarillado por la falta de agua? Definitivamente que sí. Mira, somos de una provincia con este regalo de Dios, que se ha podido construir este proyecto majestoso que es llamado Chaymochica. Ya estamos en la tercera etapa de Chaymochica, invirtiendo más de muchos millones de dólares, miles de millones de dólares, para el tema agrario, pero casi nada se ha hecho para la población, para el ser humano. Entonces, ahora sí, yo tengo que reconocer y agradecer al presidente Donalumar, agradecer a los ministros de vivienda, que se han desprendido, se han desprendido de algo, y esperemos que este proyecto sea realidad lo más antes posible que la policía de Uruguay. Agradezco. Gracias. Alcaldes, he hecho hincapié en el tema del estudio de impacto ambiental, que sabemos que es una responsabilidad de la Unión Ejecutora, que ya no es virujo. Sí, pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a olvidar del tema. Nosotros vamos a seguir insistiendo para que este estudio de impacto ambiental se termine lo más antes posible, y se puede ya pues comenzar a hacer el proceso de licitación, pero esto no impide al proceso de licitación. El estudio de impacto ambiental es un requisito sumamente importante, esencial, pero para la ejecución de la obra. Entonces, ahí estamos trabajando, usted verá el convenio. Nosotros como municipalidad vamos a seguir alimentando la información, vamos a poner a los técnicos que se equipó el proyecto, al servicio del Ministerio de Vivienda, para que este proyecto comience a caminar lo más antes posible. Sí, se consolida también el lado innovativo de Chaimoche con el área para el plan de tratamiento. Vamos a hacer lo más antes posible esta reunión que yo he pedido ayer, esta reunión con la ODRIS, para poder complementar a esta importante obra, a este importante proyecto. como decía, no podemos ser mezquinos, sí tenemos que reconocer la gestión anterior del doctor Urcia, que ya nos dejó un expediente técnico bastante avanzado, que a nosotros nos tocó, de repente, la parte más difícil en levantar las observaciones, y seguir ahí insistiendo, porque lo difícil es la gestión, sensibilizarlo, llegarlo al corazón, al representante legal del Ministerio, y que asigne, pues, el dinero. Pero bueno, gracias a esto se ha podido lograr, y vamos a complementar esta importante obra, pidiendo a ODRIS que nos hagan, pues, esta planta de tratamiento por obra por impuesto, y ahí sí podríamos hacer, se ha podido consolidar el tema de agua y alcantarado de vida. El ingeniero Oñique, que es el gerente general de Chayemochic, ayer habló conmigo en la reunión, y él se ha comprometido a entregarnos formalmente, formalmente el terreno, el área, para la planta de tratamiento, y no solamente para la planta de tratamiento, estoy solicitando 40 hectáreas, de área, para poder sembrar nuestra cincuela, para poder sembrar un bosque de algarrojos, para no perder el costumbre, no perder el origen del cañán, no perder nuestra feria de la cincuela. Entonces, de aquí a un par de años no vamos a tener feria de cincuela, que no tenemos cincuela. Entonces, vamos a sembrar un bosque de cincuela, vamos a sembrar un bosque de algarrojos, para seguir manteniendo nuestros costumbres oriundos de nuestra provincia de Vila. Una inquietud sobre la coyuntura del fenómeno del niño. Recientemente se han terminado los trabajos que están secando la maquinaria, por parte de los contratistas, que han sido considerados por este trabajo. Sin embargo, aún quedan muchos puntos en la parte alta, en la parte baja, que no han sido, digamos, considerados, tratados. Y sabemos que hay un incremento, ¿no?, en este presupuesto para el menor al niño. ¿Se van a tomar? ¿Se van a considerar? Nosotros nos tenemos que reunir con PEGESA, porque el dinero del Ministerio de Agricultura ha sido asignado a PEGESA. PEGESA es la unidad de agricultura en toda la región, en la libertad, en todo el tema literario costero. Entonces, tenemos que tener una reunión inmediatamente con el director ejecutivo de PEGESA. Y hacer una inspección para complementar. Hacer una inspección, de repente convocar, si ya no hay dinero parte del gobierno, en este caso convocar a las industrias, a las empresas privadas, y a nosotros, como municipal, meternos la mano al bolsillo de la municipalidad y poder asignar presupuestos para los niños. Limpiando, despolmatando, enrocando zonas importantes, porque la prioridad es el ser humano. Alcalde, en aras de la transparencia que usted siempre lo ha expresado, ¿este viaje a Lima para encauzar el proyecto de agua potable se ha costado al denario local? Definitivamente que sí. Sí, los viáticos, a los regidores lo asiste por ley. Me imagino que ha tenido que salir de la municipalidad. Eso es por ley. El regidor que lo acepta a buena hora, el regidor que lo acepta, pero nadie puede renunciar a un derecho que tiene. Acá, aproveche que estamos acá en medios de comunicación local para que anuncien cuándo las elecciones del centro poblado. Ese tema de la elección del centro poblado, la próxima semana yo voy a convocar a una sesión de consejo donde vamos a definir ya el tema de la elección del centro poblado. Yo quiero a todos los medios de comunicación que están aquí en el local, no, no que presionen, sino que ustedes asistan. Yo les voy a invitar también documentado para la sesión de consejo. Alcalde, pero usted ha hablado de una unificación. Eso significa ya en gran romance que no va a haber elecciones. No, 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 no. De mi boca nunca ha salido que no va a haber elecciones. Va a haber elecciones. Por eso esperemos... ¿Cuánto, alcalde? ¿Cuánto tiempo es la motel de aceite? Esperemos cuando yo les convoque la próxima semana para tocar específicamente ese tema. Va a ser una sesión de consejo, candente me imagino, pero vamos a tener la presencia de ustedes. Recuerden que el centro de defensa ha anunciado una movilización al respecto. Sí, mira, el doctor está en todo su derecho, el centro de defensa está en todo su derecho, pero hay que recordar que el centro poblado del milagro no ha habido elecciones como cuatro años. ¿Es un mal o un buen antecedente? Yo creo que es un mal antecedente. Eso no vamos a copiar. ¿Y usted no va a seguir en ese caso? No lo vamos a copiar. Por eso yo pedí ayer por un medio de comunicación un poco de paciencia al doctor Tito. Nosotros vamos a hacer. La próxima semana, yo le doy mi palabra, antes de finalizar el viernes como hoy día, ocho días, vamos a tener la sesión de consejo. Sí, perfecto, pero ustedes entenderán que pusimos todo en el medio que es el proyecto de agua salta. Entonces sí tenemos un resultado positivo. Entonces puede haber las disculpas del caso.